Ven, Él está aquí Ven, Él ya te liberó Deja todo lo que te detiene Deja el peso que estabas cargando Alávale, alávale Ven, tal y como estás Ven, Él te recibirá Para eso hemos sido creados Para dar toda nuestra alabanza Solo a Él Solo a Él A ver, lo cantamos bien fuerte Cielo y tierra Ustedes unidos cantamos Padre, rey, Jesús Él es el principio El centro de todo Nuestra alabanza Jesús Levanta Una canción Canta alegre Pues Él ya te rescató Suelta el miedo al que te aferraste Suelta ya todas esas preguntas Y alávale 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 Cielo y tierra Unidos cantamos Al rey de reyes Jesús Él es el principio El centro El centro de todo Nuestra alabanza Jesús Cielo y tierra Unidos cantamos Al rey de reyes Jesús Él es el principio Él es el principio El centro de todo Nuestra alabanza Jesús A ver, levanta tu voz Si es fuerte Lo cantamos L.... Él es el principio ... Una vez más Fielo y tierra Fielo y tierra Unidos cantamos Al Rey de Reyes Jesús Él es el principio El centro de todo Nuestra alabanza Jesús Tienes tierra Fielo y tierra Unidos cantamos Al Rey de Reyes Jesús Él es el principio El centro de todo Nuestra alabanza Jesús Levantamos Una canción A Jesús Que nos amó Se convenció Él es el centro De nuestra alabanza Él es el centro De nuestras vidas Solo Él Solo Él Él es el centro 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 Él es el centro